Drama Total, versión Minecraft Bienvenidos a una nueva temporada de Cubo Drama Total El día de hoy no tenemos todavía a los participantes Pero tenemos la carrerita en la cual se decidirá Quienes de estos personajes aquí presentes Representarán a su país, a su nación En la nueva temporada de Cubo Drama Total Segunda temporada, mejorada, Super Saiyan 3 Con pelo azul Y encima, coheta primer en Minecraft Su madre, ya no, ya Así que, go, dice go Así que la carrera Por el millón de dólares Comienza en 5 4 3 2 1 Ya Comenzó la carrera chicos Empiezan a caer los personajes por aquí De hecho, hay algunos que se quedan atrapados ahí Porque somos recontratores y pusimos telaraña Todos los de aquí son estúpidos Seguimos por acá Tenemos a los primeros participantes Atravesando toda la telaraña Va primero mi causa Display Asumare Anthony Él sigue por atrás Leo Argus Por aquí mi causa Hay un montón que se empezaron a salir Ahora sí La primera parte era la más troll del mundo No te buggeaste Te caíste en una troleada Aquí tenemos De hecho, me voy a poner en game mode espectador Para no Para incomodar los chicos Aquí tenemos primero Ojo Primero Anthony Eh, mi causa Están los primeros 3 Después tenemos a Botánica Henry La gente empieza a llegar por aquí A ver por dónde están Están probando Por qué potas se pueden enterar Aquí tenemos Un poco de Soul Sang Me parece que abajo de eso No sé si pusimos hielo o no Pero la Soul Sang Recuerdan que Que te pone un poquito más Un poquito más laguado Se podría decir Está primero en mi causa Anthony No lo para nadie Empezó un poquito de lag Puede ser que hay un poquito de lag ahora Digamos que lag es un obstáculo más No lo vamos a No voy a decir que estaba planeado Pero de repente lo estaba Ok Está aquí Empieza a hacer una Ojo Ojo Cuidado que esto de aquí Es más difícil de lo que pensé La gente está que se queda atascada aquí En el laberinto Están aquí en mi causa Y estos tipos lo tienen claro Creo que van a ganar ellos A ver He puesto un montón de cosas Como para que no la puedan pasar En realidad De hecho por ejemplo Aquí Esto de aquí Uy Que 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 Esto se laguieron un montón Vale aquí no pueden saltar Y encima abajo de la Abajo de la Soul Sang Hay hielo Así que lo hacen recontralentos Tienen que hacerte salto bien Porque si lo hacen mal Se quedan atrapados en la En la tela araña Cuidado Era el primero en quedarse En la tela araña En mi causa leo Pareciera que había volado Pero todos se quedaron aquí Esto es para que los primeros No tengan toda la ventaja Y evidentemente Se terminen Terminen siendo alcanzados Por detrás Es algo que se me ocurrió a mi Un poco troll Pero Gracias a eso Dotanic Pudo pasar primero Un poco lag si Pero bueno Tenemos por aquí detrás A Dotanic Que es de los saltos Se pasa por aquí Se pasa el segundo Pasa el tercero Lo podrá De hecho si aquí Te harías también Te caías Eso es algo muy troll La verdad Lo siento a los que estaban primeros Y lamentablemente por eso Ojo llega mi parte favorita Donde yo los disparo Con odio Ahí los tiro Y los empujo A la Ojo Ojo Lo pasó de una ¿Qué? Pensé que iba a ser mucho más difícil Esto de aquí Vale A él se le está costando un poco Porque lo están empujando A la A la tela araña Pero de verdad Pensé que esta partida Va a ser mortal Mortal de repente Para mi causa Leo Que se queda solo Y todos lo están haciendo Todos lo están fucuseando A él Pero Dotanic sigue representando Primero se cayó Mi causa Dotanic Se cayó Kings Los alcanza Leo Por atrás Quien está por aquí Acaba de llegar Al terreno Uy pero estos tipo Estos secretos hacen algo Tipo Ojo que Se puede meterme en empuje Pero como están tan lagueados todos Yo creo que también Se laguean los secretos Si no pasó Henry Pasó sin problemas Mi causa Uy mire También pasó sin problemas A ver si Llegan A estar De repente Alguno que otro De la primera temporada Termina repitiéndose Para la segunda No sé yo No me molestaría La verdad De hecho mejor Porque así no me tengo Que acordar tanto De los nombres Ay mi causa Botanic un poquito Se cayó ahí Tenemos a Kings que se pasó Lo que no sabe Kings Ay que Se olvidaron Tienes suerte Tienes suerte Tienes suerte Tienes suerte Ah no 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 se lo olvidaron Uy que suerte Por dos Vale 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 Al parecer recién aparecieron Y medio que no les dio tiempo De hacer nada Pero los esqueletos De aquí Deberían haberlo empujado Para atrás También te digo Los esqueletos Están un poquito lag Y son tardados En esta versión Pero en mi causa A ver si él no la caga Tiene un pase Casi 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 hecho Porque nadie se puede pasar Este salto de cuatro Y no dije nada Antes ni acabo de llegar A pasárselo Mi causa Andrés ¿Por qué llega? No se cayó Mi causa Andrés Leo Está aquí también Chuaq Chax Ah Logan Por aquí Don B El que no le leo Los bits A veces me olvido Ahí están todos Hay gente que ya conozco Ojo cuidado Quiero abrir cuando Cuando lleguen hacia arriba A ver si los empujan Aquí estamos Y se quedó Encerrado a mi causa El piso es de Angie Sousan Así que si quieren pasar Caminando No lo van a poder lograr Lamentablemente De hecho Si que lo pueden Pero te vas a demorar Unos tres añitos Mi causa va primerito Sinceramente Creo que ya tiene Su pase asegurado Para Para Cubotrama Me acaban de Tepear aquí No se por qué Para ver Que cosa Para ver Que Ojo Para ver si es que caen En mi trampa de lentitud Aquí acaba de caer En la lentitud Pero yo creo que Por más que caigan En toda la lentitud Del mundo Este men No va a morir Ojo El salto El salto Vale Se hizo el salto Lo que pasa es que Cuando presionas La presion play Te da lentitud Pero el primer ganador No quiero salársela Pero imposible Que pierda El primer ganador Quiero que vendría Haciendo cleanse Mis cabos están pasando De eso corriendo Ah Están haciendo el parkour Encima No me la pensé No pensé en ningún momento Eso en realidad Como que se mamaron Claro Porque si te quedas sin barcos Tienes que ir de una De una con todo esto Así que Vale Estos dos también Puede que están llegando Koji Koji también puede Que esté llegando No me creo Que en serio Hay un montón de gente Que no ha podido pasar Quiero ver dónde están todos A ver Porque solamente Estamos observando A unos cuantos pocos Aquí están prácticamente todos De hecho Aquí no hay pvp Así que no se pueden empujar Ni siquiera para decir Que ojo Me están empujando Y no puedo pasarlo Después hay gente Que se quedó por aquí Ah Pero ahora me siento mal Wevón Tipo solamente Estamos sacando Lo mejor de lo mejor Pero hay gente Que está por aquí Hay gente Que todavía está por acá Ay Ay Dios Mi causa Es porque recién entró Ay Estoy igual Hay gente que está más atrás Ya no Hay que ser gil Tampoco tanto No 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 Tampoco tanto Wevón Vale chicos Lamentablemente hay gente Que de verdad Hay cosas Ojo ojo ¿Quién se llegó a la meta? Anthony llegó a la meta Primer Primer calificado Kings Segundo Anthony Tenemos dos asegurados Para la segunda temporada De cubo Drama total La gente se quedó aquí Me siento mal ahora ¿Quién más quedó? También quedó Choachax Tercero El próximo que llegue Kogi Los cuatro Nadie más No hay nadie más En kilómetros En el agua Hay gente En plan aquí atrás Pero no mames Lo rápido que llegaron Ellos Wevón Y todo esto de acá Que te deben sentir Tipo una impotencia Me deben estar odiando Porque la mayoría De las cosas Las puse yo Aunque tengo que aceptar Que este parkour No me lo puedo acreditar yo Está difícil Y no lo hice yo La verdad Pero bueno Este salto de cuatro Es una porquería Los comprendo totalmente Este salto de cuatro Déjenme ponerme En sus zapatos Poner en creativo Muchas gracias Este salto de cuatro Sinceramente No Es una porquería Es una cagada Es decir Que tienes que regresar A hacer todo esto No me imagino Ojo lo hice En realidad Tampoco A ver Tan difícil Para que yo lo haga Tan difícil No puede estar Ok Quiero ver Si es que Alguno de los esqueletos Se tira una por acá Ya sé que acabó Ya Pero Un ratito más Quiero ver si ya arriba A ver si pasa Lo que quiero que pase Ojo Ojo No no Ah pero eres lento Eres lentazo Que bon No 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 Los esqueletos no hacen nada En esta En esta En esta versión En la 1.16 Si que si Pero bueno chicos Tenemos los primeros cuatro Ya sabemos Quienes son Ah Su madre Chicos Los primeros cuatro Chicos Obviamente los primeros cuatro Los que ya llegaron Ya no van a poder participar En las siguientes Minijuegos Pero Ya están en cubodrama Después te van a tener Un montón de minijuegos Para poder jugar Game Gays Pala 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 Game Gays Ok no Pala Pala